A ver, en algunos productos muy atados al dólar, en realidad lo que pasó es que nunca habían alcanzado... Por ejemplo, en la nafta. Combustible, claro. La nafta es el ejemplo. La nafta debería haber aumentado para compensar... El aumento del dólar y el petróleo, estamos hablando de que debería haber aumentado unos 140%. Y no aumentó 140%, aumentó mucho menos. Por lo tanto, por más que el dólar esté calmo, va a haber nuevos aumentos. Ah, sí, porque todavía no había llegado ni siquiera con el dólar de 41. Ahora, pero yo me la agarro con vos porque te tengo acá, pero sé que no sos el responsable. Digo, siempre hay una razón para que aumente la nafta. Primero, una que un litro tiene que valer un dólar. Después que el precio internacional, después que el barril, después que no hay mucho petróleo, después que hay mucho petróleo. Digo, siempre hay una razón para que aumente. Sí, bueno, la nafta es un producto, a ver, muy dolarizado. Y en Argentina el dólar siempre aumenta y los precios siempre aumentan. Entonces, en realidad todos los precios aumentan en Argentina. No es un problema de la nafta, es un problema de que no tenemos una moneda que se sostenga. Y claro, cuando hay estos shocks de dólares o de petróleo, peor. Pero el problema es que en Argentina nunca han bajado los precios para nada. No, pero por lo menos que no sigan subiendo. Sí, pero bueno, la nafta va a seguir subiendo porque el petróleo está muy alto. ¿Y el resto de los precios? Y el resto de los precios que hemos visto sí se han calmado un poquito en octubre. A ver, sobre todo el rubro de alimentos, ese tipo de productos, se han calmado. No es para cantar victoria todavía, porque lo que ha pasado en septiembre es que habían subido mucho en la última semana de septiembre. Y después se estuvieron calmando. Si vos mirás la inflación de octubre, que medimos nosotros hasta la tercera semana, nos dio 5,3. Sí. Nos falta una semana y media, casi dos semanas. Que no debería cambiar mucho. Bueno, algunos hablan de 6. Sí, yo no creo que cambiamos. Había expectativa de que fuera bastante más bajo que septiembre, cosa que ya no va a ser. Bueno, septiembre dio 6,5. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en el caso nuestro, nosotros septiembre nos llegaron 7, ahora 5,3. Dos puntos y medio de octubre son de septiembre realmente. Es lo que llamamos la rastra estadístico. ¿Qué significa eso? Como septiembre terminó muy arriba, si los precios desde la última semana de septiembre no se hubieran movido en absoluto, o sea, de octubre tuvieron los mismos precios que la última semana de septiembre, la inflación hubiera sido 2,5. ¿Por qué? Bueno, porque la última semana de septiembre terminó 2,5 por arriba de lo que fue el promedio de septiembre. Entonces ya tenés 2,5 que es septiembre. Y además tuviste aumento de tarifas, de gas, tuviste aumento del transporte, tuviste aumento de la nafta, tuviste aumento de prepagas, etc. Así que neto de todo eso, la inflación no ha sido realmente fuerte en octubre, sacándole que la mitad es arrastra estadístico, la otra parte son tarifas, etc. Entonces los rubros como alimentos que habían subido ya en septiembre no tuvieron tanto... Ahora, pero digamos...